De verdad estoy tan feliz de estar contigo, nunca nunca te voy a dejar Eres un hombre tan fino, un caballero en toda la extensión de la palabra Te amo Te amo No creas que voy a rogarte Si te fuiste ya ni modo Me hace perredito en la guerra Me agüito pero no lloro Soy lo más fino en tu historia Que has tenido y no te cobran El H&M Pensaste que no había feria Pa' comprar tus gustos caros Pero a mierdo que me sobran No más te estabas calando Me corrogué esto en botellas Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre Por mi vete y nunca vuelvas Al cabos que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariño soy muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Ay cositas Ni pa' la raja, mijo Tranquilla Y cuando ocupe feria No pa' marquete, mija Aquí no ha pasado nada Sigo tan hermosa y bella Tan buscado Tan deseado Odiciado por las viejas Si pa' ti fui un pasatiempo Pa' mi ni aventura llega Voy a pasarme con otra Y con otra y otra y otra Para sacudirme el polvo Porque la mugre me estorba Y entre tanto andar paseando Me quito la peste a zorra Sabes, sabes que me vale madre Por mi vete y nunca vuelvas Al cabos que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariño soy muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Y cuando quiera dormir a gusto Márqueme, mija Guía El jefe del burrido El jefe del burrido El jefe del burrido El jefe del burrido Y la que se va o la que va a la 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 Gracias.